Yo no soy enibia, soy tu bicochito Pe Quizás bastaba respir Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Que más puede Bicochito, bicochito Pe Me doy un 20 de 10 No me digo que Te fuiste de nivel Bicochito, bicochito Bien, amigo, amigo Salud, mami Corona, Barry Una lágrima que cae Una sensación que hay que disimular Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí, ya ves Jejejejejejeje Por que la castiga Yo lo que he insta Pero por otra cuenta veo tus historias Tú ni siquiera me llamas Yo me cansé Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Para ser sincera No sé qué hago contigo ¿Qué hago contigo? Mira ¿Quién sabe? Que me mata y no sé por qué Dale, miénteme Quiero conocerte Tengo la curiosidad De saber cómo Salud, mami Porque aunque lo sé y lo sabes Dice que amor de lejos felices los cuatro Por encima se me nota que me sobra el piquete No sé que fuiste tú Ojalá pueda quedarte Porque si me quiero yo Dime, dime si tú quieres Conmigo no te equivoques Lo tóxico que Que no te quiero hacer más Tú Estás pa' comerte Toda que dita Si estás tú Salud, mami Algo así, Carla Te pido tu fe Porque puede ser que con el culo No te tope Ojalá Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Es complicado Logras entender Cómo se trata una mujer Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Porque yo no puedo acostumbrarme aún Si no tienes a nadie Vente pa' mi brazo, caíle Que Dios me libre de volver A tu lado En cambio no Hoy no Dímelo, dímelo como es que es Entre nosotros dos Perdóname Perdóname Te lo tenía que decirte Baby No me llames Que yo estoy ocupada Te lo tenía que decir Yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Salud, mami Yo no I'm about to read that bitch Te damos el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Chau 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 Chau